Olvidado En el horizonte viejo Como un árbol Como el canto de los ríos y el silencio Entonces fue que fui De nuevo en Huila Correteando en los potreros Loco y descamisado me perdí En un verano de caminos polvorientos Sé que tal vez ya no recordarás Los malinches floridos Aquel fuego Sé que a veces miro para atrás Pero es para saber de dónde vengo Como lluvia Como lluvia pasajera Como lluvia pasajera Derramándose en los pechos Vuelo lejos Sobre la llanura inmensa Como lluvia Como la última campana del invierno Derramándose en los pechos Pero el pecho Es imposible Soy que la刻